Bueno, acá vamos a hacer el nudo para poner el muerto o el templete que llamamos que es el que le va a dar la resistencia a todo el cultivo o la parte donde se va a templar entonces hay distintas maneras de hacerlo el nudo o muchas maneras de hacerlo esta es una manera sencilla, es un nudo sencillo de hacer es un nudo sencillo que no se va a soltar porque esto va a ir enterrado a 50-70 centímetros en el piso y es el que se va a encargar de darle la resistencia al soporte que es donde vamos a templar el alambre Bueno, vamos a enterrar el muerto o el templete lo ideal es enterrarlo 50-70 centímetros en la tierra entonces si pueden ver acá, vamos a mostrar, acá es donde va a quedar enterrado el muerto empezamos a llenarlo y tiene que quedar muy bien pisado si la distancia que se va a sembrar o la distancia del surco no es muy grande puede ser con un solo templete de calibre 12 que es muy resistente si ya son por ahí 200 o 250 metros o más la idea es poner un calibre más grueso como el calibre 10 o poner el alambre calibre 12 pero doble en este caso como es un pedazo pequeño lo que vamos a sembrar con uno solo es más que suficiente bueno, ya tenemos el templete puesto y enterrado los 50-70 centímetros que quedan muy finos y ahí no lo levanta nada tomamos la medida hasta donde va a quedar el templete y después de esa medida sacamos más o menos un metro y ahí cortamos cortamelo acá compañero por favor excelente después de que está acá vamos a hacer un nudo sencillo que se llama el nudo del marrano que es darle una primer vuelta y la segunda vuelta entra por este lado este es el nudo sencillo del marrano acá templamos para que quede de lado el templete y el nudo y retomamos a la parte inicial y ahí ya podemos hacer el nudo para poder hacer la tensión bueno, el alambre farmer viene en esta presentación viene prensado lo que significa que mucha gente se enreda cuando lo va a destapar ¿por qué? quita las cintas con las que viene pegada y empiezan a jalar el alambre entonces lo que hacen es generar un nudo generan un nudo y es difícil ya de desenredarlo o desenrollarlo entonces lo que se recomienda es que se haga de la siguiente manera cortemos acá por favor se quita la cinta y lo que hacemos con un compañero es sacar unos dos métricos suave e ir abriendo el alambre para que quede suelto después de que quede el alambre suelto ya ahí sí lo puedes empezar a desenrollar muy fácil ahí ya se puede soltar como tú quieras bueno, lo ideal cuando ponemos el templete o cuando vayamos a amarrar el alambre para que el alambre no se corra es ponerle una grapa ojalá cuando es en guadua como en este caso sea cerquita al nudo o encima del nudo para que no se raje la guadua y dure más tiempo no se debe pisar el alambre ¿por qué? porque si se pisa el alambre ahí es donde empieza a cortarlo y se puede reventar debe quedar un espacio llegado al caso de que le hagan algún movimiento el alambre pueda moverse sin que lo estén pisando entonces así debe quedar un espacio bueno, acá vamos a extender el alambre y vamos a aprovechar este rotico que dejamos acá en la grapa para meter el alambre para que no se nos corra entonces este es otro nudo sencillo simplemente se le dan las dos vueltas y se hace este nudo que va a hacer nuestro compañero en este momento es un nudo sencillo un nudo fácil de hacer nuestro alambre es muy manejable y se deja manipular muy fácil y como ya tenemos la grapa nos ahorramos doble trabajo de poner otra grapa sino que esta nos va a evitar que el alambre se corte Daniel, una pregunta yo tengo que bajar más o menos unos 30 rollos de alambre galvanizados de arriba de la finca eso a mí me cuesta mucho trabajo ¿qué peso tiene este rollo de alambre? bueno, este es uno de los principales atributos que tiene el alambre Farmer este alambre pesa 70% menos que el tradicional galvanizado entonces por ejemplo, este rollo de calibre 12 de 500 metros solamente pesa 6.2 kilos a comparación del tradicional que son como 35 o 37 kilos entonces con este no vas a tener problema puedes bajar 5 rollos o 6 rollos sin problema o sea, ese es uno de los principales atributos que tiene nuestro alambre y la manipulación para poder desenrollar el alambre y llevarlo a largas distancias también se te va a facilitar muchísimo bueno, hay muchas maneras de templar alambre y quiero mostrar la manera incorrecta de hacerlo mucha gente utiliza un diablo o un martillo como en este caso donde estas partes son filudas meten el alambre ahí y le hacen una presión o lo giran de esta manera y lo que pasa es que esta parte empieza a reventar el alambre de la presión que le tienen que hacer entonces acá se parte el alambre o le meten una grafa acá para que lo sostenga y esa grafa tiene que quedar pisando el alambre para poder que se sostenga y también lo daña entonces esta es la manera no correcta de hacerlo bueno, necesitamos un lacito, ojalá fino le hacemos un nudo normal que quede bien apretado y no se nos va a soltar y lo ponemos en la punta de la guadua o donde vamos a poner pues el tensor de esta manera y acá ya ponemos el malacate con el que lo vamos a templar bueno, después de que lo tengamos acá ya amarrado y que no se nos va a soltar metemos esta línea en el malacate o tensor se mete de esta manera la pasamos toda ya déjala ahí lo ideal es dejar siquiera unos 2 o 3 metros ahí como la tenemos y ahí ya queda lista para que podamos templar el alambre bueno, ya acá tenemos estirado el alambre y tenemos puesto el templete necesitamos que el alambre se nos sostenga mientras lo templamos entonces desde este punto tomamos una medida de 1.50 más o menos cortame acá por favor y después de que tengamos esta medida por debajo por debajo donde lo vamos a templar lo amarramos un nudo ahí sencillo solamente necesitamos que se sostenga no tenemos que dejarlo apretado solamente ahí que se sostenga y ya eso es todo mientras lo templamos bueno, para templar el alambre la forma correcta de hacerlo es un lazo de 3 cuerdas este lazo se le hace un nudo que no se corra que no aprete para poder agarrarlo ahora el malacate y empezamos a desenrollarlo y a enrollar el alambre Farmer por dentro de este entonces desenrollamos y empezamos a enrollar el alambre dentro de este desenrollamos y metemos el alambre que el alambre quede dentro del del lazo de esta manera un metro de lazo es más que suficiente para que hagamos este ejercicio puede ser un lazo más delgadito no tiene que ser un lazo tan grueso como el que estoy usando solo que se facilita hacerlo con un lazo así con el otro nos tomaría un poquito más de tiempo un metro un metro cincuenta es más que suficiente para que lo hagamos de esta manera ahí queda el lazo completamente listo para que podamos templarlo bueno después de que tengamos el lazo enrollado en el alambre ponemos el malacate aflójamelo un poquito por favor ponemos el malacate y nuestro compañero nos va a ayudar a tensionar a fuerza listo tensionalo ahí ahí ya quedó tensionado hasta donde da el punto a fuerza ahora le vamos a templar con el malacate entonces empezamos a templar y ustedes pueden notar miren que el lazo no se corre entonces ponemos estas dos líneas en línea y empezamos a templar lo estoy haciendo de esta manera para que me vean pero lo ideal es estar por este otro lado empezamos a templarlo miren la tensión tan grande que le estamos dando al alambre y el alambre no se va a reventar porque el alambre es muy resistente de esta manera tiene que templar si pueden ver acá está el alambre suelta acá está el alambre suelto pero de esta línea hacia allá está templado completamente está templado y esta línea que está suelta ya vamos a pasar a suelta la de acá que está medio puesto y vamos a hacer el nudo inicial en esta parte bueno la manera correcta de saber que está en el punto de tiemple es cuando ustedes cogen el alambre y le hacen este movimiento y el alambre cede al movimiento ahí está destemplado pero si ustedes cogen el alambre templado y le hacen el mismo movimiento el alambre no se mueve para ninguna manera para ningún lado perdón porque el alambre está totalmente templado como una cuerda de guitarra bueno después de que ya tenemos el malacate y el alambre templado esta parte que dejamos acá con un nudo medio puesto para poder que se nos sostuviera el alambre lo soltamos y ahora sí vamos a amarrar en la parte de arriba del aguado entonces tenemos el alambre y le hacemos el nudo que enseñamos ahora que es el nudo del marrano un nudo sencillo entonces tenemos acá la línea le damos otra y la pasamos por este medio nudo sencillo apretamos damos un primer nudo cortame acá por favor que está muy largo lo metemos que agarre los dos alambres que es ideal y ahí quizás lo reenjamos y de esta manera ya queda todo instalado y ahora lo vamos a soltar se suelta muy fácil de esta parte lo único que tenemos que hacer es jalarla hacia allá y ya eso es todo queda el alambre suelto bueno en el campo no muchas veces no tenemos las herramientas como por ejemplo el malacate o el tensor que teníamos entonces a veces nos toca improvisar sea con una horqueta de guayabo que es con lo que normalmente se tiempla un alambre de estos o con un lazo como este entonces ustedes ya vieron como pusimos este lazo enredado en el alambre lo que hacemos es poner este otro lazo pegado donde lo vamos a templar con un nudo sencillo donde vamos a templar el alambre lo bajamos acá un poco porque en esta parte es donde vamos a amarrar el alambre ahora entonces lo bajamos y en esta parte vamos a empezar a templar de esta manera si puedes grabar ahí en la parte del nudo vamos a empezar a templar de esta manera hasta donde ustedes consideren que ya templó o hasta donde mal les dejo sin miedo de que el alambre se les reviente porque el alambre no se va a reventar y está garantizado que es muy fino entonces lo pueden templar hasta donde mal les dejo luego que lo templen pues simplemente hacen un nudo acá sencillo que lo sostenga mientras ustedes lo amaran listo ya está acá ahora si podemos soltarlo de esta parte para que lo podamos amarrar bueno ya acá lo soltamos y lo vamos a amarrar de esta parte dejamos más o menos metro cincuenta cortamos y hacemos el nudo que hemos hecho la mayoría de veces que es el nudo marrano que es una primer línea lo pasamos por la parte de atrás y lo cruzamos lo organizamos donde va a quedar templamos y lo volvemos a donde empezamos y ahí ya podemos empezar cortame acá por favor para que no quede tan largo y acá ya empezamos a hacer el nudo inicial lo cruzamos para que cruja las dos líneas y podamos rematar bien el alambre en ese lado y si ya terminamos de hacer el nudo y ahí ya quedó el alambre instalado bueno después de que ya tenemos tensionado el alambre del cultivo vemos que el templete está haciendo su función que es sostener este poste este es el más importante si este alambre falla se puede ir el cultivo al piso por eso usted tiene que hacer un alambre grueso calibre 10 o ponerlo doble calibre 12 o en tramos pequeños uno solo calibre 12 la idea es que el alambre quede como una cuerda de la guitarra de lo templado bueno nuestro alambre tiene muchos atributos pero uno de los principales atributos del alambre farmer es que es un alambre que tiene memoria por ser plástico entonces gusta mucho a comparación del tradicional porque cuando el cultivo ya está montado y la fruta está ya cosechada hay unas partes que cargan más que otras y donde carga el alambre se cuelga mucho y lo que pasa en el galvanizado es que se le pone una horqueta para volver a levantarlo pero como el alambre ya se vio hasta su punto máximo puede reventarse o queda destemplado el de nosotros no el de nosotros así se le haga la presión o el peso que se le haga tú le metes la horqueta y él va a recuperar su horma y va a quedar totalmente templado porque tiene memoria entonces por más que tú le hagas la presión tú le metes la horqueta levantas el cultivo y él va a quedar totalmente templado y no necesita reestiramiento bueno el alambre plástico Farner es muy bueno imagínense en este cultivo de 5 hectáreas en un sistema emparrado para maracuyá o granadilla donde tiene mucho alambre muchas toneladas de alambre imagínense en este sector donde hace tanto calor el alambre se calienta demasiado entonces lo que hace la mata es estresarse y abrir su hoja perdón su mata abrir la mata y no da tanta floración por lo que está estresada como nuestro alambre tiene control UV y no se calienta siempre que ustedes lo toquen va a estar frío entonces no estresa la mata por ende la mata da mejor floración o da mucha más floración Daniel una pregunta yo cada vez que fumigo el alambre carbonizado se me olvida cuando lo abono cuando lo fumigo entonces con este alambre voy a tener el mismo problema o no no lo vas a tener y te voy a explicar porque este alambre es un alambre que es totalmente liso no es un alambre poroso por lo tanto no le entra el óxido y es inmune a agroquímicos entonces puedes fumigar con el herbicida que quieras o el matamaleza o abonar lo que quieras y no le va a pasar absolutamente nada al alambre no se va a oxidar no se va a pudrir no se va a estirar y por lo tanto no se va a reventar no es un alambre que sea recubierto tú lo puedes partir las veces que quieras y el alambre va a quedar perfecto el mundo está en constante cambio la innovación y la tecnología llega para hacer nuestro trabajo en el campo más eficiente y productivo no se va a quedar perfecto no se va a quedar perfecto